Real dream, bitch, real dream El arriaga sigue frío, en esta mierda no lo paras na' Sigue subiendo con toda su gang, ganando millones, míralo papá Hielo en su cuello, frío, invierno en mi casa, my man Sé que es muy rap, pero no hace na', sé que es muy rap, pero no hace na' Un whisky, un gin and tonic que me sirve pa' relajar Unos cigarros, si va, no estarás, unos cigarros, si va, no estarás Tú no puedes, soy conmigo, nigga, te vas a congelar Te vas a congelar, yeah El arriaga sigue frío, en esta mierda no lo paras na' Sigue subiendo con toda su gang, ganando millones, míralo papá Hielo en su cuello, frío, invierno en mi casa, my man Sé que es muy rap, pero no hace na', sé que es muy rap, pero no hace na' Yeah Real dream Uh, 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 uh Gracias por ver el video.